Para hacer cambios profundos a la ley antiterrorista se requieren acuerdos que de momento no han sido alcanzados por el gobierno. Sin embargo, esto no significa que ciertos aspectos puntuales no puedan mejorarse. Así lo entendió el Ejecutivo, que decidió enviar una ley corta, que solo apunta a dotar a los fiscales de mayores herramientas de investigación, lo que a priori podría avanzar en el Senado. Creo que la ley antiterrorista tiene un problema serio, tiene menos facultades que la ley de drogas, además considerando la gravedad de los hechos terroristas, debiera tener esa facultad. Así que yo le sugerí al gobierno, en su oportunidad, que dividiera el proyecto, porque tal como estaba el proyecto, que ya es la fusión de dos proyectos distintos, era complicada, su tramitación era muy larga. Agentes encubiertos, entregas vigiladas e interceptación de comunicaciones son algunas de las indagatorias que los fiscales podrían emplear ante delitos de carácter terrorista, similares a las usadas en casos de narcotráfico o lavado de dinero. Toda la experiencia del mundo indica que para derrotar a los organismos terroristas hay que usar mucha tecnología y infiltrarlos. Nadie ha podido demostrar una fórmula distinta, por lo tanto creo que el Estado de Chile no puede sustraerse a eso. Pero por la sensibilidad ante la presencia y los operativos que Carabineros ha montado en la Araucanía, hay quienes no están dispuestos a entregar mayores facultades a las policías. Entre ellos, el senador por esa región, Francisco Buentiumilla, que esperará que el proyecto sea presentado ante el Senado para referirse a la iniciativa. En caso de ingresar, será tramitada por la Comisión de Constitución, una vez que concluya el análisis de otros proyectos en curso. Pero tiene que ponerse a la cual, estamos sacando protección de datos, estamos despachando SENAME, viene matrimonio igualitario, así que tenemos harta cosa para hacer. Proyectos como el de datos personales que, por ejemplo, se encuentran en una etapa clave con la votación de indicaciones.